Bueno, otro de los temas también, porque el fin de semana habló Máximo, Don Máximo, ¿no es cierto? Mariano, ¿vamos a escucharlo primero? Sí, dale, 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 a ver. Hoy todo este desempeño tan democrático de la policía política de la RETA, en el medio era quién ponía más vallas, quién era el más duro, el más guapo, pero no ellos, en realidad, porque siempre terminan mandando a las fuerzas de seguridad, la van de guapos, pero no aparecen nunca ellos. Bajo una idea, aparte, que nuestro país demostró fracasada, la idea de la cárcel o de la bala. Bueno, ahí estuvo Máximo Kirchner, no sabía, Kirchner tiene una carrera larga política, ¿no? Muchas veces funcionario, ¿trabajó mucho en la política? No, diputado. Habló como si fuese Eisenhower. Si fuese por la sangre, ¿viste los caballos carreras? ¿Cómo anduvo el padre y la madre? ¿Qué fue presidente? Por ejemplo, estuvo en entidades intermedias, ¿es el líder de la cámpora? ¿O no? Está bien, pero digo, ¿qué tuvo un cargo electivo, nada más? Diputado de la provincia de Buenos Aires. ¿Nada más? ¿Fue intendente de algún lado? ¿Gestionó? No, no. ¿No? ¿Manejó una sociedad de fomento como, no sé, en área? No. ¿La comisión juvenil de área de fútbol club? No, pero acompañó. ¿Eh? Bavi diría, mamó de... Porque la verdad es que a mí me hizo pensar, digo, yo lo escuché, digo, pará. Mamó de la política de su padre también, digamos, con todo lo que aprendió y demás. Pidió decir quién está detrás del atentado de su madre, de Cristina. Es que el oficialismo lo que... A ver, lo que interpreta es que hay alguien detrás. Hay alguien detrás que mandó a matar a Cristina. Van por la pista que está financiado, la pista de la plata. En su momento dijeron por Caputo, por obviamente también... En este caso, bueno, criticas al PRO, a Cambiemos, en realidad, en los últimos días. Es decir, quieren... A ver, la jueza Capuchetti, que ha tenido bastantes problemas por cuestiones que ya conocemos del tema de los teléfonos y demás, en este caso, ella dijo, yo no voy a meter ningún tipo de investigación que se quiera hacer desde la política. Hoy no hay nada que involucre a alguien que haya estado detrás del atentado. Lo que no quiere decir que pueda ocurrir. Pero hoy no hay nada. Perdóname, mamí. Lo que hizo el kirchnerismo respecto al atentado, que nadie duda que existió, que todos condenamos, que Babi condenó explícitamente el editorial, todo lo que ya sabemos. No hay duda de eso. Bueno, a pesar de eso, lo que hizo el oficialismo es construir un relato asociándolo explícitamente a las causas judiciales de Cristina. Sí, exacto. Axel Kicillof, Parrilli, May Jans, hasta incluso pidiendo que se pare con la causa Cuadernos, hizo una construcción asociando directamente el atentado como parte de la persecución política a Cristina, cuando no hay ningún vaso comunicante con eso. Sí, pero en realidad... No hay nada que lo pueda asociar. Acabo de saber que desde el minuto cero hemos dicho que me parece que la cuestión no se agota en los copitos. Los tres vendedores de copos de nieve, me parece que para mí, yo coincido con Dalgón en este punto, para mí hay una parte de la inteligencia inorgánica, de esos sótanos de la democracia inorgánica que están detrás de esta historia. A mí no me venga con que son cuatro lúmpenes que... No hay nada que involucre a agencias de seguridad, a ex miembros de seguridad o de inteligencia y nada por el estilo. Hoy por hoy no hay nada. Juan Martín Mena, viceministro de la Justicia, hoy me contaban que estuvo desde el minuto número uno hasta que se entregó en el juzgado los teléfonos resguardados así, siguiendo todo ese paso. Porque lo que no querían era que se alterara justamente la prueba. Digo, estuvieron encima. Sí. Ahora hay que ver qué tipo de pruebas hay. Ahora vamos a hablar del tema de las tomas de los colegios. Sí, siguen las tomas de los colegios. Porque se habló de este tema, Máximo habló de este tema. ¿Lo escuchamos, Mumi? ¿Hablamos de esto? Por favor. Es el disparate que venimos escuchando. Es lo mismo que cuando nos presentaron un avias corpus. Es el desconocimiento absoluto. Tan de taita. Tan de arrabal, de guapo, que quiere sacar chapa con los pibes y pibas. La reta. A mí me parece que lo que le pasa es que descarga la frustración de bajar tantas veces la mirada ante Macri, que lo maltrata, que lo deja sin dignidad, y va y se la agarra con los pibes y las pibas que simplemente están buscando ver cómo encuentran soluciones a los problemas que tienen. Y me llama la atención que se ponga tan mal y que en realidad no se interiorice para ver qué es lo que está pasando ahí. Se ve que le gustan los jóvenes que andan con antorchas y llevan guillotinas a las marchas y proponen matar al otro. Pero no de los jóvenes que con amor se preocupan por su escuela y no solo por cómo están ellos, sino por cómo están el conjunto de pibas y pibes que van a diferentes colegios de la ciudad de Buenos Aires que quizás tienen un mango menos que esos pibes que están llevando adelante el conflicto. Pero esto, al de los pibes, y decir rompan todo es casi lo mismo. Es un cara dura, Javi. Este tipo es un cara dura. Es diputado por la provincia de Buenos Aires, que vino gobernando el peronismo hace 60... Me quedan cortos. Salvo en la época de... Elba Rulet. Elba Rulet. Armendar y Rulet. Claro, Armendar y con Alfonsín. Y la época de Vidal, todo peronismo. Los colegios están destruidos, no podés entrar. Están hechos bolsa. Yo te invitaría al conurbano, incluso en los pueblos de la provincia de Buenos Aires, hechos pelota. Acá se están quejando porque en un colegio de las heras y salgueros se están quejando porque la vianda esto, la vianda el otro, y estos defienden este tipo de quejas. Son unas caraduras. Mumi. No, a ver, las tomas en la Ciudad de Buenos Aires continúan. El gobierno porteño fue muy claro la semana pasada al decir, señores, no vamos a dialogar siempre y cuando continúen las tomas. Un máximo Kirchner que, si lo hubiéramos escuchado después a Kicillof, están repitiendo lo mismo. Axel Kicillof habló la semana pasada y se refirió de la misma forma. Recordemos también que los padres de los alumnos que permanecen en las tomas están siendo notificados. La policía de la Ciudad de Buenos Aires les está tocando la puerta. También por eso es que empieza a bajar la tensión de las tomas. Pasaron de ser, creo que 16 en un momento, creo que son 5 o 4 que permanecen en estos momentos. El Lengüitas, que es el que hacías recién mención vos, Carlitos, sigue tomado, sigue una interna muy grande. Mañana hay paro docente en solidaridad. A las 4 de la tarde comienza la marcha. A las 5 de la tarde allí en el Mariano Acosta, que aparentemente los alumnos se van de viaje regresados. Así que no sé si ya se fueron. Y ahí levantan. No, no, en la Acosta ya se fueron de viaje regresados. Bueno, pero es parte de la marcha de mañana de los 12. Claro, cuando vuelvan seguramente volvieran a tomar. Veremos a ver qué es lo que pasa. Es que parece una joda que tomen los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Si vos comparás con el resto de la Argentina, la calidad de Ilicia, la calidad también educacional de los colegios de la ciudad, que no tiene nada que ver con el interior. Te lo juro, Mumi, yo estoy bien en el interior. Tampoco hablamos de Disney, Carlitos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires solo 33 de cada 100 terminan en el colegio. Pero porque la milanesa de la vianda, yo no sabía que le daban vianda. Es chiquita, te hacen una toma. Pero mirá si nosotros en el colegio íbamos a hacer una toma y tomar el colegio. Mirá si le íbamos a tomar los colegios angelos. En la época en Córdoba le íbamos a tomar los colegios angelos porque nos daban galleta con leche de frutilla. Bueno, ayer estaba buenísima la leche de frutilla.